Lluvia de bendiciones, queridos hermanitos, queridas hermanitas de SantaTeresitaRadio.com. Bienvenidos a este primer programa de esta maratón de lluvia de rosas por nuestro octavo aniversario, por gracia de Dios, donde vamos a estar meditando las últimas horas de nuestra querida Santa Teresita. Bendiciones a todos los hermanos que nos acompañan a través de la radio, a través de sus celulares o dispositivos móviles. Como siempre, les invito a que se registren en nuestra comunidad católica orante de Santa Teresita Radio para que puedan compartir con nosotros en el chat en línea. Un saludo muy especial a mis queridos hermanitos que me acompañan aquí en el chat de oración y también a la comunidad de locutores que va a prestar su voz para poder realizar esta lectura continua de las últimas horas de nuestra querida Santa Teresita. De esta manera, vamos a dar inicio al tránsito de Santa Teresita del Niño Jesús y la Santa Faz, Virgen y Doctora de la Iglesia, Patrona de las Misiones. De esta manera, vamos a dar inicio al tránsito de Santa Teresita del Niño Jesús. Te abandonaste confiando en su amor. De esta manera, vamos a dar inicio al tránsito de Santa Teresita del Niño Jesús. De esta manera, vamos a dar inicio al tránsito de Santa Teresita del Niño Jesús. De esta manera, vamos a dar inicio al tránsito de Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresita nos enseñó a todos los que queremos llegar a Dios. A ser humildes, alegres, sencillos, a ser tierra sedienta, sedienta de Cristo. Ser hermanitos vacías como lo es un niño. Ser espíritu inquieto y aún en lo cotidiano puede ver a Dios. Puede ver a Dios. Puede ver a Dios. Pequeña Carmelita, oh, santa de la misión. Desde tu claustro le gritaste al mundo en oración. Fue tan grande tu fe en Jesús, tu fe en que sólo Él es verdadero amor. Cristo es pasión, Cristo es pasión. Dile, oh, santa Teresita al Señor, que nos llene el alma de fe en la oración. Almita simple, sublime amor, guía nuestros caminos. De transformación. Santa Teresita nos enseñó a todos los que queremos llegar a Dios. A ser humildes, alegres, sencillos. A ser tierra sedienta, sedienta de Cristo. Ser hermanitos vacías como lo es un niño. Ser espíritu inquieto que aún en lo cotidiano puede ver a Dios. Puede ver a Dios. Puede ver a Dios. Puede ver a Dios. El paso de esta vida a la vida eterna de Teresa del niño Jesús, como ella quiso llamarse. Nacida en Alençon, Normandía, Francia, en el año 1873, entró en el Carmelo de Lisier a los 15 años y donde murió el 30 de septiembre de 1897 a los 24 años. En su autobiografía, Historia de un alma, ha dejado el testimonio espiritual de su vida de fe y abandono en Dios Padre en medio de pruebas y sufrimientos. He hallado mi propio lugar en la iglesia, escribió. En el corazón de la iglesia, mi madre, yo seré el amor. Se ofreció a sí misma como víctima al amor misericordioso de Dios. El Papa Pío XI, que la canonizó en 1925, la declaró también patrona de las misiones. El Papa Juan Pablo II la declaró doctora de la iglesia en 1997. En esta actitud de oración, invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Era el jueves 30 de septiembre, día de su preciosa muerte. Por la mañana, estuve velándola durante la mesa. No me decía ni una palabra. Estaba agotada, jadeante. Adivinaba que sus sufrimientos eran indecibles. Junto un momento las manos, y mirando la estatua de la Santísima Virgen. Con qué fervor la he invocado. Pero es la agonía pura, sin mezcla alguna de consuelo. Porque te amo, oh María, cantar madre quisiera, porque te amo. Porque tu dulce nombre me hace saltar de gozo el corazón. Y porque el pensamiento de tu suma grandeza a mi alma no puede inspirarle temor. Si yo te contemplase en tu sublime gloria, muy más brillante sola que la gloria de todos los elegidos juntos, no podría creer que soy tu hija. María, en tu presencia, bajaría los ojos. Para que una hija pueda a su madre querer, es necesario que ésta sepa llorar con ella, que con ella comparta sus penas y dolores. Oh dulce reina mía, cuántas y amargas lágrimas lloraste en el destierro, para ganar mi corazón. Oh reina, meditando tu vida, tal como la describe el Evangelio. Yo me atrevo a mirarte, y hasta acercarme a ti. No me cuesta creer que soy tu hija. Cuando veo que mueres, cuando veo que sufres, como yo. Tú nos amas, María, como Jesús nos ama. Por nosotros aceptas verte alejada de él. Amar, estarlo todo, darse incluso a sí mismo. Quisiste demostrarlo, quedando con nosotros como fuerte y visible ayuda nuestra. Conocí a Jesús tus íntimos secretos y la inmensa ternura de tu divino corazón de madre. Te nos dejó a nosotros como refugio fiel de pecadores, cuando para esperarnos en el cielo abandonó la cruz. Yo escucharé muy pronto esa dulce armonía. Iré muy pronto a verte en el hermoso cielo. Tú, que viniste a sonreírme, madre, en la suave mañana de mi vida. Ven otra vez a sonreírme ahora, pues ha llegado ya de mi vida la tarde. No temo el resplandor de tu gloria suprema. He sufrido contigo y ahora quiero cantar en tus rodillas. Virgen, porque te amo y repetir por siempre y para siempre que yo soy hija tuya. Le dije algunas palabras de compasión y de cariño y añadí que me había edificado durante su enfermedad. Y tú, todos los consuelos que me has proporcionado han sido muy grandes. Se puede decir sin exagerar que pasó todo el día sin un solo instante de respiro entre verdaderos tormentos. Parecía estar al límite de sus fuerzas y sin embargo, con gran sorpresa nuestra, podía moverse y sentarse en la cama. Ya ve y nos decía, ¿con cuántas fuerzas me encuentro hoy? No, no, no estoy para morir. Tengo todavía para meses, tal vez para años. Y si Dios así lo quisiera, dijo nuestra madre, ¿lo aceptarías? Comenzó a contestar sumida en la angustia. No habría más remedio. Pero rehaciéndose enseguida, dijo con acento de resignación sublime, dejándose caer sobre las almohadas. Lo acepto. Pude recoger las siguientes exclamaciones, pero es imposible reproducir el acento con que las dijo. Ya no creo en mi muerte. Ya no creo más que en el sufrimiento. Pues bien, mejor que mejor. Dios mío, amo a Dios. Querida Virgen Santísima, ven en mi ayuda. Si esto es la agonía, ¿qué será de la muerte? Ay, mi buen Dios. Si es muy bueno, me parece muy bueno. Mi vida es un instante, una efímera hora. Comento que se evade y que huye veloz. Para amarte, Dios mío, en esta pobre tierra, no tengo más que un día, sino el día de hoy. Que me importa que en sombras esté envuelto el futuro. Nada puedo pedirte, Señor, para mañana. Que me importa. Conserva mi alma pura. Cúbreme con tu sombra. Nada más, nada más que hoy. Porque Jesús, yo te amo, a ti tiende mi alma. Por un solo día, sé mi protección. Ven y reina. Ven y reina en mi pecho, ábreme tu sorpresa. Nada más, nada más que hoy. O si Jesús, yo te amo, a ti tiende mi alma. Por un solo día, sé mi protección. Ven y reina en mi pecho, ábreme tu sonrisa. Nada más, nada más que hoy. Pan vivo, pan del cielo, divina eucaristía. Conmovedor misterio, que produjo el amor. Ven y mora en mi pecho, un sitio, Jesús mío. Nada más, nada más que hoy. A mí, Jesús, deseo ver sin velos y nubes. Mientras tanto, aquí abajo, muy cerca de él estoy. Su adorable semblante se mantendrá escondido. Nada más, nada más que hoy. Con Jesús, yo te amo, a ti tiende mi alma. Por un solo día, sé mi protección. Ven y reina en mi pecho, ábreme tu sorpresa. Nada más, nada más que hoy. Oh Jesús, yo te amo, a ti tiende mi alma. Por un solo día, sé mi protección. Ven y reina en mi pecho. Ven y reina en mi pecho, ábreme tu sonrisa. Nada más, nada más que hoy. Oh Jesús, yo te amo, a ti tiende mi alma. Por un solo día, sé mi protección. Ven y reina en mi pecho. Ven y reina en mi pecho, ábreme tu sonrisa. Nada más, nada más que hoy. Mirando a la Santísima Virgen. Tú sabes que me estoy ahogando. A mí, si supieras lo que es ahogarse, Dios te ayudará. Pobrecita, pobrecita, y pronto terminará todo. Sí, pero ¿cuándo? Dios mío, ten compasión de tu pobre hijita. Ten compasión de ella. A nuestra madre. Ay, madre, le aseguro que el cáliz está lleno hasta los bordes. Pero Dios no me abandonará, seguro. Nunca me ha abandonado. Sí, Dios mío, todo lo que quieras. Pero ten piedad de mí. Hermanitas, hermanitas, rezad por mí. Dios mío, Dios mío, tú que eres tan bueno. Sí, eres bueno, lo sé. Ofrenda al amor misericordioso. A vuestros ojos, Dios mío, el tiempo no es nada. Un solo día es como mil años. Vos podéis, pues, prepararme en un instante para presentarme ante vos, para vivir en un acto de perfecto amor. Señor, me ofrezco como víctima de holocausto a vuestro amor misericordioso, suplicándoos que me consumáis sin cesar, dejando desbordar en mi alma las olas de ternura infinita que tenéis encerradas en vos. Y que, de ese modo, me convierta en mártir de vuestro amor. Quiero, oh Dios mío, que este martirio, después de prepararme para presentarme ante vos, me haga finalmente morir y que mi alma se lance sin tardanza en el abrazo eterno de vuestro amor misericordioso. Quiero, oh amado mío, a cada latido de mi corazón, renovar esta ofrenda, un número infinito de veces, hasta que las sombras se hayan desvanecido y pueda repetiros mi amor en un cara a cara eterno. Después de vísperas, nuestra madre le puso sobre las rodillas una estampa de Nuestra Señora del Carmen. La miró un instante y cuando nuestra madre le dijo que pronto acariciaría a la Santísima Virgen como el niño Jesús lo hacía en aquella estampa, dijo. Madre, presénteme pronto a la Santísima Virgen, que soy un bebé que no puede más. Prepáreme a bien morir. Nuestra madre le contestó que, como ella siempre había comprendido y practicado la humildad, ya estaba preparada. Reflexionó un instante y pronunció humildemente estas palabras. Sí, me parece que nunca he buscado más que la verdad. Sí, he comprendido la humildad del corazón. Me parece que soy humilde. Y volvió a repetir. Todo lo que he escrito sobre mis deseos de sufrir es. Con todo, una gran verdad. Y no me arrepiento de haberme entregado al amor. Con insistencia. No, no me arrepiento. Al contrario. No, no me arrepiento de haberme entregado al amor. No, no me arrepiento de haberme entregado al amor. No, no me arrepiento. No, no me arrepiento de haberme entregado al amor. No, no me arrepiento de haberme entregado al amor. No, no me arrepiento de haberme entregado al amor. No, no me arrepiento de haberme entregado al amor. No, no me arrepiento de haberme entregado al amor. No, no me arrepiento de haberme entregado al amor. No, no me arrepiento de haberme entregado al amor. A no ser por los ardientes deseos que he tenido deseos de salvar almas. No se le administro ni una sola inyección de morfina. Hacia las cinco yo estaba sola a su lado. Su semblante cambió de pronto y comprendí que era la última agonía. Cuando la comunidad entró en la enfermería, acogió a todas las hermanas con una dulce sonrisa. Tenía en las manos el crucifijo y lo miraba sin cesar. Durante más de dos horas desgarró su pecho un terrible estérotl. Tenía el rostro congestionado, las manos amoratadas, los pies helados, y le temblaban todos los miembros. Un sudor abundante perlaba su frente con gotas enormes y les resbalaba por las mejillas. La opresión era creciente y de vez en cuando, para respirar, emitía débiles gritos involuntarios. Durante todo este tiempo, tan cargado de angustia para nosotras, entraba por la ventana y me hacía sufrir mucho. Todo un gorgojeo de petirrojos y de otros pajarillos, pero tan fuerte, tan cerca y tan largo rato. Yo pedía a Dios que lo hiciese callar, pues aquel concierto me traspasaba el corazón y temía que fatigase a nuestra pobre Teresita. En un determinado momento, parecía tener tan reseca la boca, que Sorgeno Beba, pensando aliviarla, le puso en los labios un trocito de hielo. Ella lo aceptó, dirigiéndole una sonrisa que jamás olvidaré. Era como un supremo adiós. A las seis, cuando sonó el ángelus, miró largamente la estatua de la Santísima Virgen. A las seis, cuando sonó el ángelus, miró largamente la estatua de la Santísima Virgen. A las seis, cuando sonó el ángelus, miró largamente la estatua de la Santísima Virgen. El ángelus, miró largamente la estatua de la Santísima Virgen. El ángelus, miró largamente la estatua de la Santísima Virgen. El ángelus, miró largamente la estatua de la Santísima Virgen. El ángelus, miró largamente la estatua de la Santísima Virgen. El ángelus, miró largamente la estatua de la Santísima Virgen. El ángelus, miró largamente la estatua de la Santísima Virgen. El ángelus, miró largamente la estatua de la Santísima Virgen. El ángelus, miró largamente la estatua de la Santísima Virgen. El ángelus, miró largamente la estatua de la Santísima Virgen. El ángelus, miró largamente la estatua de la Santísima Virgen. El ángelus, miró largamente la estatua de la Santísima Virgen. El ángelus, miró largamente la estatua de la Santísima Virgen. El ángelus, miró largamente la estatua de la Santísima Virgen. Ad Resurrectionis Gloriam Perduco Amor, Periumdum Christum Dominum Nostrum. Amén. Por fin, a las siete y algunos minutos, habiendo despedido nuestra Madre a la comunidad, suspiró. Madre, ¿no es esto aún la agonía? ¿No me voy a morir? Sí, pobrecita mía, es la agonía, pero tal vez Dios quiera prolongarla algunas horas. Ella continuó valientemente. Pues bien, adelante, adelante. No quisiera sufrir menos tiempo. Y mirando al crucifijo, lo amo, Dios mío, te amo. Y de pronto, tras pronunciar estas palabras, cayó suavemente hacia atrás, con la cabeza inclinada hacia la derecha. Nuestra Madre mandó que tocasen a toda prisa la campana de la enfermería para llamar a la comunidad. Abrir todas las puertas, decía al mismo tiempo. Estas palabras, tenían un no sé qué de solemne. Y me hicieron pensar que en el cielo Dios se las decía también a los ángeles. Las hermanas tuvieron tiempo de arrodillarse en torno a su lecho y fueron testigos del éxtasis de la santa moribunda. Su rostro había recuperado el color de azucena que tenía cuando gozaba de plena salud. Sus ojos estaban fijos en lo alto, refulgentes de paz y de alegría. Hacía unos movimientos de cabeza como si alguien la hubiera herido divinamente con una flecha de amor y luego retirase la flecha para volver a herirla de nuevo. Sor María de la Eucaristía se acercó con un sirio para ver más de cerca su sublime mirada. A la luz de aquel sirio no se percibió movimiento alguno en sus pupilas. Este éxtasis duró aproximadamente el espacio de un credo y exhaló el último suspiro. Con la antigua antífona Veni Sponsa Christi que la iglesia canta en honor a las vírgenes recordamos el nacimiento al cielo de Santa Teresita del niño Jesús. La antífona dice Ven, esposa de Cristo y recibe la corona que el Señor te preparó desde la eternidad. Veni Sponsa Christi que la iglesia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sor María del Sagrado Corazón y yo cumplimos este oficio con Sor Amada de Jesús y nos dimos cuenta al hacerlo de que no aparentaba tener más de 12 o 13 años. Sus miembros permanecieron flexibles hasta su inhumación, que tuvo lugar el lunes 4 de octubre de 1897. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Para almas pequeñitas, nada de menos, no muy complicado. Les dejo un caminito de confianza y amor. Atráeme Jesús para que no exista nadie más que vos. Te doy mi corazón morir de amor. Derramaré una lluvia de rosas. Derramaré una lluvia de rosas. Quiero pasar mi cielo haciendo el río sobre la tierra. Quiero pasar mi cielo haciendo el río sobre la tierra. Ya todo se ha cumplido, ya nada más hay que desear. Que nada me arrepiento, me entregué al amor. Señor, yo te conjuro a que llames a miles de almas pequeñitas. Víctimas de tu amor, víctimas de tu amor. Derramaré una lluvia de rosas. Derramaré una lluvia de rosas. La lluvia de rosas. La lluvia de rosas.